Música Que me dieran sus retratos Y me dijeron para que te amamos tanto Solo la muerte nos podría separar Las abracé cuando llegué a los portales Y en ese instante se escucharon seis balazos Sus familiares las hirieron en mis brazos Porque juraron nuestro amor desbaratado Hola ¿Qué pasó? ¿Te asusté? No, me cayó una gotita en la espalda y me agarró ¿Qué hacés? Ah, bien ¿Bien? Bien, bien, bien ¿Y vos? ¿Cómo estás? Bien ¿Me buscabas a mí? Sí, no, no Vine a buscar a mi hermana que me dijeron que estaba acá en la peluquería Que vino con todos los huevos fuera de la cocina y no está Por lo visto no está ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, bien ¿Qué hacés? Llueve, ¿no? Qué bárbaro ¿Cómo, cómo llueve? ¿Cómo te llamas? Que feo nunca te pregunto tu nombre Lali Me llamo Ángeles, pero me dicen Lali Lali Bárbaro ¿Cómo llueve? Che, qué cosa Bueno, me voy Porque yo estoy apuradísimo ¿Todo bien? Todo bien Nos vemos Chau, 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 chau Eh ¿Otra vez acá? ¿Qué querés ahora? No, 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 de verdad Yo no lo quiero molestar Si hay algo que no quisiera es eso Lo que pasa es que mandé gente a que le traiga el dinero y nada Entonces me vine yo personalmente Agarra Pero primero sentate Primero sentate No, no, si no te doy la espalda, querido No te hablo Pero vos no parás nunca El día que yo pare No me van a contar 10 Me van a contar ¿Qué? 2460 me van a contar No Ni la campana me va a salvar a mí Si quiere que le diga la verdad Agarre, agarre Por favor, le digo que agarre Por favor, le estoy suplicando Agarre Le digo en serio Necesito que agarre este dinero No llores No, no, no voy a llorar Está bien, está bien Te lo acerco Porque si no, no te va a sonar la campana No, no Y además, querido Vos El recibo ahora No, sos mi consuegro Ah, sí, claro que soy su consuegro Hágame un recibito ahora ¿Qué recibo? Ya lo recibí Y te lo agrade No, no, no El recibo, recibo para mí No, no, entiendo Usted va a la comisaría Y le dan un recibo Por la plata de la multa ¿No? Sí Yo le estoy pidiendo el recibo Que será fórmula A, B A mí me da igual en ese sentido Yo no tengo ni recibo Ni factura, ni un carajo Lo único que quiero que se termine Esto de una buena vez, querido Está bien Me lo hago el recibo Yo sé Tengo alguna oportunidad ¿Usted quiere trabajar, Osvaldo? Y claro que quiere trabajar ¿Están segura? Y claro que quiere trabajar No, no me lo diga así Porque parece como incierto ¿Quiere trabajar o no? Sí, querido Dos semanas Hay un festival de boxe en Guaduguay Nos vamos con el micro Se acabó el problema 60 mangos le doy esta vez Pero yo, espera, espera un momentito Yo no lo puedo creer ¿Qué? ¿Vos estás insinuando Que yo te alquile otra vez El micro, mi micro Te lo voy a alquilar de nuevo a vos Insinuando nada Quiero su micro Nos vayamos junto a Guaduguay ¿A Guaduguay? Claro que sí Por el brazo largo que está ahí Ah, no, no Damos la vuelta Ah Sí, por Paraná ¿Y con la policía? Ah, y tres, nada más Tres caminadas Entonces hay uno Que está atendido por un cabo Primero muy amigo mío El otro es un jefe de policía Que lo echaron Sí, es agente encubierto Encubierto No, encubierto No sé si está encubierto El tercero Es uno de Vialidad Nacional Ese que anda con la banderita Ese no es capaz de asegurar No hay ningún problema Y si no No sé Le da mucha ¿Eh? ¿Qué te parece? Vámonos, vamos Pero vos sos loco Vos me venís a ofrecer Otro viaje de estos ¿Qué crees? Que me pongan precios Qué impresionante Ahí está claro Lo que le pasa a usted Usted comete Digamos así Debacles intestinales Antes de llegar el inodoro Se lo dije fino Mirá Yo te voy a pedir una cosa A ver Querido Que vos te aguantes acá Sí, sí Y me esperés Que yo tengo que ir a A mi pieza A buscar algo Vaya, ¿qué vas a buscar algo? Voy a buscar un fierro así Y te lo voy a partir Por tu cabeza Pobre fierro Pásate ¿Qué querés que haga? ¿Que lo compraste? Sí, lo Compré por ¿Qué son de oro? Sí, son de oro Fortuna, ¿no? Bueno, sí Pero si espero que los compres vos ¿Viste? ¿Qué me vas a venir a echar en cara Dos anillos? ¿Me vas a venir a echar en cara Dos anillos? Ay, no, Lucas No te enojes Era una sorpresa que quería darte Nada más Aparte, ¿qué importa Quien los compromete? Bueno, ponételo Ponételo, ponételo Ponételo Ay, qué mala onda tenés En serio te lo digo Ponételo, ponételo ¿No te parece que tendríamos que decirnos algo? No sé Una de esas frases estúpidas Dale, Lucas Decime algo Me queda chico Me queda chico Me queda chico Me queda chico ¿Qué querías que hiciera? Que me haga las manos Que me ponga abajo el secador O que chusme Como hacen ustedes Las mujeres No me sentí Había cuatro personas Nada más, Juan Sí, nada más Sí, cualquier cual Nada más Cuatro Bueno, tres se dieron vuelta Para mirarme ¿Y? ¿Qué querías que hiciera? Si es lo más normal del mundo, ¿no? Cuando alguien entra a un lugar Lo miran, ¿o no? Sí, pero ¿por qué a mí? Eso es lo que me sentí raro Juan ¿A vos te pasa algo? ¿Estás conmigo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué te pasa? ¿Ah, cómo? No sé Últimamente te pasan cosas raras Estás raro No Me dio vergüenza Es tan difícil, ¿entendés? ¿Vas a cenar? Una cerradita ¿A vos? ¿Qué? ¿Neste? Ah, sí Pásalo despacito Con cada ciento Cuidadito conmigo ¿Ah? Buen día, don Osvaldo ¿Eh? ¿Por qué? Buen día Buen día ¿Ah? ¿Y ahora qué te pasa? Que vení todos los días Vine a hablar con Romina Recién la vi subir al micro ¿Puedo hablar con ella? Sí, si por mí fuera, no Pero sí, podés No te lo puedo impedir Bueno, mire, don Osvaldo Yo quiero hablar con ella No, nada a mí Las explicaciones no me las das Se las das a mi hija O a mi nieta ¿Me entendés? Porque yo no tengo nada Que hablar con vos ¿Puedo subir? Sí, podés subir Pero te advierto Que le voy a decir a Marisa Que vos estás acá Yo no quiero lío ¿Me entendés? Gracias, don Osvaldo No, y no sabés No sabés cómo estaba, pobrecita Estaba hecha pelota, Juan Estaba llorando en el baño Como si fuera una nena ¿Por qué lloraba? ¿Eh? ¿Por qué lloraba? ¿Y cómo por qué lloraba? Porque está sola Como, ¿por qué va a llorar? No sabés la historia Que me contó, pobrecita Un novio Un novio que la dejó La dejó embarazada Perdió el bebé Un desastre Todo mal, pobre Bueno, por eso labura Como labura, claro Y cómo trató a los tipos Por eso, Juan Por eso se me ocurrió a mí Esto del encuentro No sé, algún amigo tuyo Para presentarle, ¿no? ¿Eh? Casamentero, yo justo Ay, no te entiendo, Juan Casamentero, yo justo Estos loca Estos ¿Me podés escupir? Todos mis amigos son casados ¿Qué estás hablando? Ni loco Pero Tito, Tito ¿Tito es separado o no? Tito, justo Tito Tienes unos despelotes Con la mujer Que no le pasa guita Que no le deja ver a los chicos La hace escándolo En el bar, en la inmobiliaria En todos lados Son locas ¿Qué le digo a Tito? Tengo una amiga, Natalia Que es bárbara, divina Pero odia a los tipos Porque en algún tipo La dejó embarazada La dejó colgada ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Vos querés que yo le proponga Una cosa así a Tito? Sí Ay, Natalia ¡Natalia! Perdóname, Tito Vamos, papá ¿Qué viniste? ¿A contarme el carácter De tu nueva mujer? ¿Qué pasa? ¿A qué le tenés miedo, papá? Romina Simplemente quiero que sepas Cómo es Ya sabes los despelotes Que tengo con tu madre El juicio La tenencia que pedí Y si tomás una decisión Quiero dar la cara Y decirte las cosas como son ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo son, papá, las cosas? Mirá, papá Yo si vivo con... No quiero bancarme A la histérica de tu mujer Vamos, papá ¿A qué viniste? A verte, a charlar con vos Y si en un futuro Venís a vivir con nosotros ¿Con nosotros? No, disculpame, papá Pero con vos Por mí tu mujer que se muera Bueno, está bien Si en un futuro Venís a vivir conmigo Tenés que conocer la realidad ¿La realidad? ¿Cuál es la realidad, papá? Acá la única realidad Es que tu mujer no nos banca Ni a mí ni a Lucas Esa es la realidad Vamos, contestame, papá ¿Para qué pediste la tenencia? Es toda una mentira eso ¿Para qué, papá? Pero, pero, ¿qué decís? ¿Cómo podés pensar una cosa así? Por favor Pero, 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 ¿qué estás haciendo, vado? Mire cómo me dejó No te preocupes Vos te mojás con agua Mi nieta se moja con lágrimas ¡Cucu! Muy bien, mami La ruida, mi amor Muy bien Escúchame Hoy es San Julián Vos me le rezás Aunque sea bajito Pero me le rezás Sí, mamá Sí, pero hoy es San Carlos Hoy es San Carlos El más grande negro de todos los tiempos Pero no Yo que sepa Hoy es San Julián No es San Carlos Sí, mami Hoy es San Carlos Para mí, hoy es San Carlos Un día como hoy Se mató el negro más grande de todos los tiempos Carlitos, mamá ¿Cómo? ¿Gardel se murió en verano? Mamá, ¿Gardel era boxeador? No Se mató a Carlitos Monzón ¡Ah! Ese maravilloso El que lo admiraba a Landeloin Argentino ¿Eh? Que pegaba cuando retrocedía Lo mataba, ¿eh? ¿Mataba o no? Sí Tanto mataba que terminó en la cárcel Hola Hola, querido ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Todo valoró ¿Ustedes? Bien, bien ¿Cómo anda la máquina? Mal No arrancó No sé si hay problema de batería No sé si qué ves Lindo chiste ¿Cómo anda la máquina? La máquina ¡Ay, viene! Hay que saber si yo funciono, si no funciono Es indiscreto Es chusma ¿Quiere saber la hora? ¿Qué quiere saber? ¿La hora que lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Sabes lo que me dijo? ¿Si la cuelgo del toallero? ¡Oh, señor! ¡No, señor! Usted me lo preguntó ayer Usted es indiscreto No, yo quiero saber Si el señor necesita pastillas Yo no necesito pastillas Pero, por favor ¿Pastillas? ¿Qué hago? Me muero ¿Sabes qué? Jalea real Ay, Mari Bueno, me voy que se me hace tarde Me cierra el mercado Sí, ya sé Pero comprame el salame para el vermú ¿Fino o grueso? Fino y fino Bueno Hasta luego Ultimátum Canilla no Balbo sí Canilla no Macria lo hizo Se acabó Se acabó Pero justamente Balbo Y bueno Le dije Pero Canilla Y no viene Y no viene Lo están esperando Y no viene Dice que no hay vuelo Pero mucho mejor Canilla Pero él Le dijo Macri ¿Cuánto querían ustedes? ¿Cien pesos? Le di 90 Y sigue sin venir Se acabó Se acabó la paciencia Está apunta el este El otro Y no quiere Y por diez pesos Nos peleamos, digamos No, no quiere Quiere Balbo Pero por diez pesos Que lo traigan a Saturno Quería otra vez Por diez Saturno Oye, tío ¿Qué haces, Coquito? Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Y este milagro? ¿Esta madrugada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Murió alguien? No, no Te vine a manguir un favorcito Bueno No, la caja está cerrada Permiso, Coco Sí, adelante Ayer te di 30 mangos Otra vez Ya es una No puede ser No, yo no te vine a pedir plata, tío ¿Y qué viniste a pedir? Los 30 mangos están acá ¿Cómo los 30 mangos están acá? Sí, están acá Bueno, fuimos al bar con Julieta No pagás, Julieta No tengo plata Garpás café Garpós, sándwiches Bueno, se garpó todo ¿Cómo se consiguen esas minas? Que yo nunca las encuentro Esas minas, ¿qué pasa? Bueno, ¿y qué quiere? Bueno, la cuestión es que hoy a la noche Salgo con un chabón amigo Y dominita, ¿viste? Entonces dije ¿Qué tiene de malo? No, ¿qué tiene de malo? Pasarlos a buscar con el coche La puerta del boliche No, que no tiene nada de malo Pero vos no tenés auto Ah, pero vos sí tenés auto Tomatelo A mí, ¿qué tenés en la cabeza? Si vos no tenés ni registro ¿Cómo te voy a dar el auto? Una reliquia, este auto Alquilen dos bicicletas Esas que son doble y charlan Toman helado Es linda Es lindo ponerse la gorra Con tu sobrino, ¿eh? Yo no me pongo Que te pide un favor Tu sobrino viene Te pide un favor Y vos que... No, no Este auto, ¿sabes lo qué? La mujer La camiseta de Racine Y el auto No se prestan Se acabó Ah, no se prestan Se acabó Se acabó Ah, no se prestan Tomatela Digo, tomatela Desagradecido Que nos maten ¿Qué buscás? La planela Para limpiar el colectivo del auto ¿Qué te dijo? Nada Bueno, yo te dije Que vos sos libre De tomar tu decisión, ¿no? Pero... ¿Algo te dijo? Nada, mamá No dijo nada Bueno Está bien, está bien Está bien La planela Son conversaciones Que vos tenés que tener Con tu padre Yo sé ¿Tú le dijiste algo? No, mamá No le dije Es más, me olvidé De lo que le dije ¿Me das la planela? Pero, Romy Ahí abajo está Así es que te pidió la reliquia Está loco, está loco Se enoja encima ¿Eh? Se pone mal No tiene registro Está loco Hola Sí Nati ¿Cómo andás? Sí, acá está Ya te doy ¿Qué dices, mi amor? ¿Qué necesitas las pastillas? ¿Cómo estás? No, no Basta Perdóname, no, Coco Coco, preguntando cosas ¿Cómo estás, mi vida? Sí, lo voy a ver a Tito Te dije... Ay, no Está bien, está bien Por favor, te dije que sí Pero no me hagas ir a la inmobiliaria Voy a ir al bar A la tarde voy, ¿está? Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Juan, está? No Ay, no sabés si me dejó una revista de ecología que le pedí No, de psicología no tenemos nada No, psicología no, ecología ¿Ecología? Sí No, no tenemos nada Pero no querías Ahí tenemos de control mental Tenemos de... No, no, no Quería una ecología que me había dicho Juan Que estaba buenísima Pero es justo No tenemos en este momento ¿Por qué decís que no hay ecología? ¿Por qué? ¿Cómo estábamos? ¿Por qué? Pero mirá cómo nos haces quedar ¿Cómo que no hay ecología? Bueno, acá no está Acá está, Lali No sé si... Creo que era esta, ¿no? Exactamente Bueno, te la conseguí Gracias No, lo menos que podía ser Al contrario Si vas a ser un... Una cliente nuestra Te la tengo que traer ¿Qué pasó? Me halló un dedo en los chicos ¿Y Valeria? Valeria se fue La llamó el marido Ay, no te puedo creer Está bien, anda tranquila Anda tranquila Valeria, Valeria se fue Me dejó con los chicos solos Y una se me desmayó ¿Tenés el auto? Sí, sí, está ¿Me llevas? Una vecina ¿Me llevas? ¿Y los chicos? Sí, no se acabó con los chicos No subimos al auto No sé Vamos, vamos, vamos Che, abuelo ¿Qué? ¿Qué querés? ¿Qué hacés? Che, qué sé No te hagas la víctima Es agua nada más ¿Qué querés? ¿Y? ¿No hubo nada? ¿Qué pasó? Che, ¿por qué no lo convencés vos Al tío de lo del auto? A mal puerto vas por leña, querido Vos sabés que hay una regla Que hay que cumplirla La mujer y el auto... Bueno, 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 está bien ¿Hacemos de cuenta que no te dije nada? Bueno Chao Chao ¿Y Juli? Yo qué sé, Juli, pará Yo qué sé, Juli Che, Abu, ¿qué le pasa a este? ¿Quién? ¿A tu hermano? Sí Y tiene un problema motriz ¿Se compró una moto, qué? ¡Ay! ¡Abuela! Por favor, quedate un minuto con los chicos Está reaccionando, pero igual quiero que la vea el médico Quédate tranquila, anda, 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 anda No pasa nada Ay, tío Ahí está ¡Quiero pis! Ya, ya, mi amor, ya Ahora, 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 cuando, cuando... ¡Hola, mi amor! ¡Hola, hola, hola! ¿Viste, mi amor, lo, 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 lo de la ETA, el atentado de España? ¿Qué, qué? ¿Y estos chicos, Juan? ¿Qué chicos, mi amor? Tenés el auto lleno de chicos, mi amor ¡Ah, estos chicos! Sí Sí, ¿quiénes son? Bueno, acá son varios Hay dos de tres, tres de cuatro No, 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 no te pregunte cuántos años tiene Te pregunte quiénes son ¿Qué hacen en tu auto? Ellos ¿Qué? Ah, no te entendía Son los hijos de Roberto Ah ¿Vos no conoces un amigo mío de hace años? Ah ¿Y cuántos hijos tiene? ¿Roberto? Sí Roberto tiene dos ¿Dos? Sí, sí, dos, dos, sí ¿Y los demás, qué? ¿Son los primitos? Esos son los primitos No, no son... Vamos, chucha ¿Eh? ¿Qué, querés pis, mi amor? Pis Quieren pis, quieren pis Quiero pis Quiero pis Bueno, loco, ¿pero qué querés que haga? ¿No me lo quiere prestar? ¿Qué querés que se lo afane? Ahora decime una cosa ¿Tu viejo no te lo puede prestar? Bueno, vamos a una cosa más peola Nos encontramos con esa mina en la puerta del boliche Y se terminó la joda Pero, pero pará ¿Pero quiénes son? Valeria Massa, ¿a quiénes son? ¿Con quién estás hablando vos, Neve? Bueno, vamos a una cosa Déjame a mí Yo veo lo que hago ¿Sí? Bueno, chao ¿Por qué será, no? Que la gente está tan desinformada Porque estamos hablando de primeros bailarines, ¿no? Y además de gente que seguramente Qué sé yo Ha puesto todo de su bolsillo para llegar ahí A ese lugar a donde... Sí, es verdad, tenés razón Pero ¿sabes lo que pasa, Natalia? Que hoy en día en este país eso no funciona, ¿entendés? No es nota No es nota No vende, no es comercial Tenés razón Lo que vende es tener 20 mil millones en un banco Y qué sé yo Creer que es un país que importa Que interesa Que crece, ¿no? Sí Oye, escuchame una cosa ¿Le dijiste a Juan lo del país? No No, lo que pasa es que... Qué sé yo No estoy muy convencida con el tema Y en realidad estoy harta de este tema Pero escuchame, por eso te estoy diciendo Esto puede ser bueno Puede funcionar ¿Por qué no? Sí Sí, yo pienso que sí Pero ¿y vos por qué? ¿Lo conocés o...? Sí, a conocer ¿Estás loco? No ¿Para qué? ¿Para ir a buscar un novio? A mí déjame como estoy que estoy bien Ah, claro, bien Por eso lloras como lloras en los baños, ¿no? Digo, no sé Me imagino que tendrás una... Una fila de tipos esperándote para salir Y que vos no sabés cómo tratarlos Por eso llorás, Goli Natalia, ¿por qué a veces sos tan cruel conmigo? ¿Cruel? ¿Yo? Sí Porque yo trato de ayudarte con lo del embarazo Yo también Yo también trato de ayudarte Son mi amiga, me importás Me preocupo por vos, che ¿Ah, sí? Yo te preocupo ¿Desde cuándo te preocupó? Tonta Quiero que vengas a casa Yo te lo voy a cerrar ¿Yo tú? ¿Para qué? Sorpresa Vamos, chucha Vamos Buen día Buen día, señor Un café, mozo, por favor Me gustaría, si no es molestia, que me llame René Que es mi nombre de pila Ya que es cliente habitual, usted No, no, no No, me molesta ¿Cómo me va a molestar? Un café, mozo, por favor Por favor, hasta que pase la tormenta Por favor, siéntate Hola, Tito Querido Yo no estoy, no me viste Y ella está con vos René Permiso ¿Por qué me miras así? Me gusta mirar ¿Cómo te llamas? Pamela Pamela Hola, ¿qué haces, Tito? Decime, ¿no entró Rubén recién acá? No está, no lo vi Y ella está conmigo Ay, ¿por qué será que me suena tan familiar Eso que estás diciendo, Tito? No está, no lo vi Y ella está conmigo Me pareció verlo entrar Si lo ves, me haces un favor Decile que pase por casa Que estoy sin un peso, ¿ok? Sin un peso Chao, Tito No te olvides No, no me olvido Ay, Dios mío Pasó la tormenta ¿Vos me vas a matar? Gracias, Tito, mi amor Hola, mi querida Por favor ¿Por qué no me esperás, mi cienito? En el taxi, ¿eh? Yo enseguida voy Anda, mi amor Pero no tardes, ¿eh? No, no, no tardes Tomo un cafecito con los amigos Nada más Para que se me pase un poquito Si estoy más fuerte Anda Espérame del té, no, mi cienito Ah, pero no lo mismo de siempre, no, ¿eh? Sí tiene que acondicionar Anda, vaya, vaya, vaya Vaya, vamos Lo mismo de siempre, no, ¿eh? ¿Qué? Tenés que cambiar, no sé ¿Está loco? La besás en la boca Buenas tardes, Antetudo Hola, buenas tardes ¿Qué es esto? ¿Te pareces en la boca? ¿Qué es lo que aparece tu mujer? Apareció la mujer ¿Cómo apareció? ¿Acasí se fue? No sé ¿Qué estás empezando? Te tiran un tiro ¿Qué tenés en la cabeza? ¿En el bar de acá? Por favor, pasemos a otro tema Yo tengo hoy para tres cafés Bueno, basta, gente Mirá, acá hay mucha plata Para tres cafés, para muy Es la cifra más alta de la historia Hay reservas monetarias récord Veinte mil millones de dólares ¿Dónde? Hay más dólares en el central Que pesos en circulación ¿Pero dónde? ¿Se dan cuenta? Chile No, no, a Uruguay ¿Se dan cuenta que yo tenía razón? ¿De qué? Que acá hay estabilidad Tenemos veinte mil ¿Cuánto? Veinte mil millones ¿Verdes? ¿En el banco? Es espectacular Es espectacular ¿Y por qué no agarramos Mil millones de eso Y se lo damos, por ejemplo A los jubilados Para solucionar su problema? Ya empezás a desfarrar ¿El desfarrar qué? Ya, ya, ya Agarramos un poquito También para el sueldo De los científicos Un poquito para el sueldo De los maestros Por ejemplo, digo yo Pero puede ser Por primera vez Tenemos veinte mil palos Y vos ya lo querés reventar ¿Pero cómo reventar? No quiero invertir En recursos humanos Lo que hace falta Para que la gente esté feliz Para que tenga laburo Y para que todos crezcamos Pero de a poquito ¿De a poquito qué? Tenemos veinte mil palos ¿Para qué lo queremos? De nuevo, de nuevo La hiperinflación Y que no se vende nada ¿Pero qué hiperinflación? ¿Estás hablando? No, por favor Cortala, por favor Que no se pueda hablar Pero lo más importante De todo es la gente A ver si nos damos cuenta Que en un país Lo importante es la gente Dale, dale con la gente Tenemos veinte lucas En el banco Hay que guardarla Por primera vez No se puede creer Hoy salí fuera del país Decí soy argentino Y te reconocen, viejo Primero te escupen en la cara Después te reconocen O al revés Te reconocen Te escupen en la cara Y te dicen Pero usted quiere ser argentino Arrajece Y se tapa en el bolsillo Para que no la fane A mí me extraña, Rubén Me extraña, me extraña ¿Me extraña qué? ¿Qué te extraña? ¿Por qué? Por primera vez Te lo moguita en el banco Por primera vez Tengo razón lo que te digo Hay que cuidarla, Rubén Por favor Dios mío El pulso Perdón, el pulso Basta, terminen Ustedes gritan Hablan de plata Y yo tengo un gato en terapia Bueno, fue un susto nada más Le sirve al sanatorio Para que descartaran cualquier cosa Pero está todo bien Parece que fue un golpe de calor Bueno, ¿gueda? Chao, mamón Chao Chao ¿Por qué te ven con mamá? Bueno, te quiero mucho Ay, yo también Te quiero mucho Mi angelito Vaya, vaya, vaya Chao ¿Qué hago? ¿Te doy un beso o te mato? Perdóname No, perdóname, Lali Lo que pasa es que discutí toda la mañana con Matías Claro, me imagino Ah, sí, Matías se debe haber levantado hoy Y se debe haber preocupado por algún problema tuyo, ¿no? No, 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 no puede ser No, se debe haber preocupado porque le faltó el botón de alguna camisa No No le planteaste el pantalón No le lustraste los zapatos Algo de eso No Ah, no ¿Y cuál fue el tema del día? Lo que pasa es que se le rompió el cierre del pantalón Ay, pero qué problema tiene si él no tiene Ah, Lali Ay, Valeria, ¿sabés lo que me da más bronca? ¿Qué? No Nada Nada Total, a quien no tiene varias cosas Ahora vengo ¿A dónde vas? Ah, ¿querés que te explique? Bueno, voy a comprarle un regalo al señor del kiosco Que fue quien estuvo cuando vos no estabas Me llevó al sanatorio y me ayudó con Guadalupe Perdona, ya te dije Ah, ¿sabés qué, Valeria? Si llega a venir tu maridito Discutan todo lo que quieran Pero fuera del jardín, dejos de los chicos ¿Te queda claro? Igual no creo que él venga La duda Sí, mi amor, decime, ¿qué pasa? No, que hoy a la mañana me olvidé de decirte algo Y, bueno, creo que puede ser una solución para nuestro problema Lo que quieras, mi amor, decímelo Todo lo que necesites yo lo hago No es decir, ¿qué es? ¿Qué te parece si vamos a ver a un pai? ¿A un pai? Hola, mi amor Hola, Marisa, ¿cómo estás? Hola, Julieta, ¿qué tal? Bien Mirá lo que te traje Dale, probátelo Acá adelante, mamá ¿Vos estás loca? ¿Qué te pasa? Ay, Lucas, qué mala onda tenés Dale, probátelo Uy, mirá, me baila Me baila ¿En serio? ¿Te quedas grande? No lo estás viendo, que me baila Bueno, dame que ya lo cambio Listo Te amo, chau Chau Chau, chau Lucas, ojo con jugar con las ilusiones de esa muchacha, ¿eh? Ay, mamá, por favor Lucas, una cosita más te voy a decir Vení acá Cuando yo te diga que me esperes, espérate Ponete desodorante Ay, pará un poco con la limpieza, mamá Hola, 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 hola Hola, hola Hola, hola Ay, qué rico Terminaste temprano No, no, no En una hora tengo que volver a la redacción Pero bueno, dije hace cuánto que no nos veíamos vos y yo, ¿eh? Un montón Entonces dije, voy a pasar Te subió la temperatura ¿Lo llamas Juan? No ¿Te subió? Te subió la temperatura ¿Lo llamas Juan? No ¿Te presto el cuarto? No Yo soy re liberal No No me subió la temperatura Ok Pero bueno, no, yo quería, quería hablar con vos de algo parecido a esto No exactamente igual, pero quería preguntarte algo A ver, ok ¿Vos conocés a los Pais? Ay, bueno, obvio, ¿cómo no voy a saber? ¿Querés que te envía a la oficina? Estoy haciendo de limón, de chocolate, de queso y después acabo de hacer de manzana No, Mari, no ¿Quién está hablando de tortas ahora? No Pero sería posible que vos tengas la comida en todos lados, che Ay, Dios Qué horror Tengo la comida en los ovarios, ¿no? Ay, vos Qué horror No, no, no Yo te estoy hablando de estos que No sé, si curan O si Unos brujos brasileños ¡Ah, de los Pais! Obvio Despacito y con delicadeza, con esa planela Este es un micro de colección Estos no son vidrios, son cristales, querida Bueno, bueno, ¿qué querés? Si tú diste el caso, ayer no vino, no apareció Ya está, me cortó el rostro, ya está ¿Y yo qué te dije? Que no le dé bola Ah, ¿y qué pasó? Y bueno, ayer vino, pero hoy no vino, no apareció Vos no vino, se escapó, desapareció Estamos en pleno tratamiento, mi querida Haceme caso a mí, que yo sé muy bien lo que tengo que hacer Ah, cuidado, que ahí viene el chabón Justo, mirá vos Cállate, ahí viene Vos, vos hacerme caso Me voy a arreglar No tienes nada de arreglar Vos te vas enseguida, adentro del micro Cállate, y bien calladita Y sin chistar Dale, rápido, rápido, que acá viene Hola ¿Qué tal? Buenos días Hola, ¿cómo te va? Cuidado Qué linda camisa que tenés ¿Por qué vos tienes que pensar en un pai para llegar a esto? ¿Por qué no me quedo embarazada, María? ¿Por qué no me quedo embarazada? A ver, ¿por qué? ¿Eh? Porque hay mujeres, viste que hay mujeres que se quedan embarazadas así de... De la nada, de la nada ¿O no? ¿Eh? No se lo merecen, pero no pasa eso, ¿no? Y yo, yo fui a médicos, a cientos médicos Me tomo la temperatura veinte veces al día Voy, vengo No sé por qué ¿No es muy estresada? ¿No es que vos? No ¿Qué sé yo? Puede ser, no sé No sé qué me pasa con Juan Discutimos todos los días ¿Y lo que... ¿Le querés dar un hijo, no? ¿Le querés dar un hijo a él? Es lo que más quiero en el mundo Vos sabés cómo quiere ir a los chicos, ¿no? Hoy Hoy, cuando Cuando la vi en su auto Yo no sé qué hacían, ¿no? Pero estaba con... No sé cuántos eran, como nueve, diez chicos Sí En el auto, Juan, con chicos Sí, todos arriba del auto, no sé ¿Y le gustan los chicos a él? Claro que sí Yo me siento tan mal, tan mal en este momento Porque me siento como frustrada, como mujer, ¿entendés? Frustrada, esa es la palabra Frustrada Pero ese es el problema Ese es el problema, Natalia A mí me contaron Que uno Si se pone una almohada debajo de la cadera Para levantar la pelvis Sí Y se queda quietito ahí cuando está haciendo el amor Queda Embarazada Sí Pero, va ¿Vos no te quedás... ¿Vos te quedás acostada? ¿Después que terminan? ¿Te quedás acostada ahí un ratito? Bueno, sí Yo no sé No sé Últimamente discutimos más de lo que hacemos el amor Y bueno, pero discutí acostada Bien Vos peleás Ponete la almohada Sí, bueno Pero lo que pasa es que Este tema del pay No sé cómo Cómo resolverlo Porque me parece que Juan no está muy convencido, ¿no? Y yo tampoco No sé Qué sé yo No sé Pero no descartes Vos déjame hablar con Juan a mí Déjamelo a Juan Que yo te lo voy a devolver planchadito Con almidón Ay, el abuelo se volvió loco Está loco el abuelo Le echó agua, lo mojó y se fue No vuelve más Sebastián, no vuelve más No lo podré Te quiero, por favor No me hables de mí, Juan Olvidate Pues tan complicada la haces Es un encuentro en mi casa Es una amiga de Natalia Ojo que es mona No te voy a entregar un greba Es una piba mona Que además está mal anímicamente Natalia me dijo ¿Por qué no llamas a Tito? Es un encuentro Oíme, vos me... Buena ¿Qué haces, Coquito? ¿Cómo te vas? ¿Qué dice, René? Un cuernito, tráigame Si no te va a la bocha Vos me mirás a mí Estaba un chico y me mirás Me hace... No me va y no me va O sea, no te voy a obligar A que salgas con ella Es una picadita que hacemos Ah, una picadita Claro, esa es la excusa La picadita Esta, échala ¿Cómo va? Bien, bien Estoy bien Tengo un inmobiliario Y arrancá con el estilo tuyo No te voy a poner nada Para, ¿va a ser una comida O una picadita? Aclármelo bien Porque yo sé que Natalia Cocina fenómeno Pero vos, el asado Y nada más Y ahí Que no importa, Tito No importa Si querés que una comida Pedimos unas pizzas Es la onda Es casi informal Si lo venimos muy acartonado Muy elaborado Es como una trampa para osos Tiene que ser una cosa distinta Está bien, yo te entiendo Está picadita Está charlando Está bien, está bien Te entiendo ¿Va? Pero vos sabés que yo Con las minas No quiero saber más nada Ya me pasaron mil ¿Cuán? Va a haber comida Va a haber comida Va a haber comida Esto si no como Está bien Lo voy a pensar ¿Puede ser? Dale, dale, dale Vamos todavía A ver, avísame Porque así es afo Sí, sí Todo lo único Así no vas a estar Va a estar solo toda la vida Un pego con aguita Está raro el muchacho No, no es que está raro Está pasando un mal momento Se quemó con minas Y no quiere No quiere Me voy al queojo Esto es una porquería, René No me gustó Estaba checo No sé que te chequees Hola Hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien Bueno No estaba tan mal Te traje un regalito Lo voy a comer la próxima vez Me enojo y me voy ¿Por qué no me traes? ¿Por qué? No, ¿por qué? Es para agradecerte No, agradecerte ¿En qué cosa? A mí sí que voy con los chicos Realmente fue muy humana No, pero ¿por qué? ¿Me traes? A ver, ¿sabes qué gusto? Estoy seguro que me va a gastar Una bufanda Linda, ¿no? Qué buena que está Sí, con el frío que hace, claro Bueno, no Ay, qué malo que eso Se la compré para el invierno Porque pensé que podía hacer frío en el tiempo Hay que prevenir Es lo que digo siempre Pero lo que además es siempre Ay, probátela, probátela, dale A ver Sí, la verdad que no sé Capaz que me queda bien Linda ¿Sí? Muy linda Bueno, le voy No, perdóname Te agradezco mucho No, no A mí me da vergüenza Cuando yo recibo regalos Me... Gracias No Chao 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 Chao, hasta luego Perdón Nombre verdadero Ángeles Ocupación Maestra jardinera Tiene un jardincito Acá tres cuadras Apellido Zavala Con Z Tiene un defecto Es ecologista Y con esta última Juancito Termino de liquidar 22 años Hace dos horas estoy acá como un clavo esperándote Bueno, ¿qué te pasa? Pará un poquito ¿Qué te pasa? ¿Pero dónde te metiste? Nada, feo, agradezéle un favor a una persona ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es tu historia? Ninguna Me voy a ensayar porque los chicos me están esperando Si querés después pasa, dale Está bien, Gustavo Chao Ay, Dios ¿Qué le pasa a vos? No, perdóname, Nadie Pero ¿Qué pasa con Gustavo? No sé ¿Cómo no sé? No sé, Valeria No sé ¿Pero qué hacés, papá? Pero me recibí con un manguerazo Si no, así Me mojó todo lo que decís No me rompa los cartulines Alfombra roja Para el hombre Por fin se decidió a venir a ver a su familia Ay, qué hermoso recibimiento Papá que me recibe con una manguera Vos que me gritás ¿Pero cómo es? ¿Qué hacés, Lucas? Este que no me da bola Pero, ¿para qué bien? No entiendo ¿Estás todo loco? Empecé con el dedito acusador Otra cosa que No, no grites Porque no estoy bien No te voy a gritar No te voy a gritar Qué bueno, estás de buen humor Bueno Nati vino a tomar unos mates Las dos ahí Me imagino lo que habrá sido Te contó lo del pai ¿Cómo sabés? Permiso Buenas tardes Buenas tardes Estoy buscando a Romina ¿Está? Sí Acá estoy ¿Qué pasa? Quiero hablar con vos Bueno, vamos a mi habitación No, mira Prefiero ir a algún lugar más tranquilo A algún bar por acá cerca ¿Qué querés? Perdón que interrumpa Hay un barcito acá a dos cuadras Si querés ir Va el tío ahí Sí Tío No, no, digo Porque él quería ir a un fútbol No dijiste Por eso Si quiere estar en la habitación Se cierra No hay problema Vayan ahí No, no Mejor vamos al bar Ese que dice tu tío ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No No Sabés que estoy un poco preocupado Aumentó el IVA en los préstamos personales Y bueno Está angustio Sí Pero bueno, permiso Por favor, mi vieja Vamos No me gusta Hay algo Está muy informado Es muy sé cómo le va Me hace un personaje a mí Este tipo Hola Mi amor ¿Qué pasó? Tan temprano Ay, no sabes qué día tuve hoy, mamá Valeria me dejó sola Y se me desmayó Una nena en el jardín Decí que justo pasé por un puesto de diarios Y... Y... Y una persona me ayudó ¿Cuántos años te lleva, papá? Diez Diez ¿Qué pasa? Nada Me voy a pegar una ducha fría ¿Vas a salir con Gustavito? Sí, mamá Después lo llamo y lo puedo buscar por la salida Yo Nena ¿Qué, mamá? ¿Es una idea mía o a vos ya no te gusta más la música que toca? Me voy a pegar una ducha fría Si no lo toman a mal Yo les quería pedir si pueden sincronizarse con los de la mesa de acá atrás Porque si hablan juntos se me embarulla el boliche Ah, está bien, perfecto Hablamos bajito Sí, muy amable No Gracias, usted también Nene, mirá el lugar que me trajiste Boliche donde para mi tío No hay lugar mejor ¿De dónde querías que fuéramos, Romina? Un boliche con la música mil Ay, bueno, a mí me gusta con música ¿Qué tiene? Sí, a mí también me gusta la música Cuando quiero escuchar música voy a ir a esos lugares Pero ahora que prefiero hablar con alguien Me gusta más un lugar así ¿Qué pasa? ¿Te desconcentra, no? Sí, me desconcentra Y más aún si quiero hablar en serio ¿Para hablar en serio? Sí, en serio Ah, si esperás escuchar estupideces de mi parte Olvídate Me levanto y me voy Así no aparece el tiempo ni vos ni yo No, no, no Pará, pará A ver qué tan en serio me querés hablar ¿Sos chiquilina, eh? ¿Vas a seguir así mucho tiempo? Mirá, se va Yo soy como soy Sí, ya sé, se ve ¿Y cómo te sentís? ¿Bien? Así, estando como estás ¿Sos bien? Sí, bárbara ¿Y por qué me tengo que sentir mal? ¿Por qué no me contestás de frente, eh? Con una respuesta clara Te estoy diciendo chiquilina en la cara Y me contestás soy como soy Tengo que descifrar que sos una chiquilina de verdad Te estoy preguntando cómo te sentís Y si me decís ¿Me tengo que sentir mal? ¿Qué querés? ¿Que hablemos? ¿O querés que adivine cada cosa que me vas a decir? No, quiero un té ¿Me pedís un té? Un té y un café, por favor Bueno, fue bien Bueno, de qué me querés hablar No, de más vueltas De lo que me pasa con vos Ni loco, ni loco No te pongas en duro No te pongas en difícil Ella quiere ir a un pai Llévala a un pai Es una solución Es una solución que te cuesta ¿Pero cómo puede ser una solución, Marisa? Pero que, 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 que Ella también me llama Si tengo una solución Un pai Pero un pai ¿Qué la va a embarazar? Un pai a ella No, él no la va a embarazar No te pongas en difícil No me pongo Poné un poco de tu parte Esa gente sabe lo que hacen ¿Qué sabe? Vos, vos no sabés lo que hacen ellos ¿Y qué, qué, qué pueden hacer distinto? Porque ellos tienen unos yuyos Largos Que parecen como un tipo de escobillón Y te lo ponen ahí Te hacen ahí abajo así Chiquitiqui, chiquitín Ni loco, voy Pero, pero sos loca Me dejan peor Hola ¿Con quién? Ah, un segundito ¿Luca? No se les entiende cuando hablo ¿Luca? 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 Ni loco, voy a ir ¿Para vos? ¿Hola? ¿Qué me vas a llamar 450 mil veces, vos? Si, 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 si te dije Que nos encontremos con la mina Si, en la puerta del boliche ¿Qué? No, no me lo presta Te dije que no me lo presta No, lo que pasa es que mi tío es un canuto ¿Entendés? Si, esta peña es un canuto ¡Canuto! Sí, chau, chau ¿Qué quiso decir que soy un canuto yo? Yo sé que es imbancable Yo lo parí Si, vos lo pariste ¿Pero qué quiso decir que yo soy un canuto? No es nada grave A mí también me lo dice ¿Te dice canuto a vos? ¿Y qué es? Es rara esa palabra Yo sé, ellos hablan así Cuidado como lo criamos, ¿eh? Porque saben que hay un canuto Llévala al pai Y preguntale lo de canuto Llévala al pai Uy, llegaste ¿Qué haces, mami? Hola ¿Qué haces? ¿Qué es esa carita? ¿Por qué larga? ¿Qué pasa? Nada No sé, qué sé yo, Juan Estoy angustiada Eso me pasa ¿Por qué levantás un poquito el bracito Como me llenó mi abuela Y respirás? Ay, Juan, no, no No, no se trata de levantar o bajar los brazos No se trata de eso, Juan Es mi cabeza Es mi cabeza que no, no, no Esa cabeza, esa cabeza, esa cabeza Eso es el tema Te traigo un paño de agua fría o alcohol No, Juan, no, no No quiero nada de eso Nos están pasando cosas, ¿no? Quiero resolverlas Eso quiero ¿Qué cosas nos están pasando? ¿Cómo qué cosas nos están pasando? Quiero, quiero tener un chico ¿Queremos tener un chico o no? ¿Por qué no quedo embarazada? A ver, ¿por qué no quedo embarazada? Bueno, pero, eh, eh, eh Ay, Dios Estamos haciendo todo lo que nos dice el médico Hay que darle tiempo No hay que ser tan ansioso ¿Tiempo? ¿Vos también tiempo? Odio el tiempo, Juan No quiero más tiempo Ay, mi amor Venga acá, venga, mi chiquito Venga acá Por favor, mi amor Te enganchás Esa cabeza tuya Te das maní, hija Te das maní ¿Me llevas a ver a un pai? Es un tema Yo, este, acá soy yo Juan, Juan, quiero ser mamá Pero claro, pero el pai ¿Qué te va a poner una planta? ¿Qué te puede hacer un pai? Quiero ir a ver a un pai, Juan Bueno, ahora ya me, ya estoy yo Con la cabeza así, no puedo Déjame pensar a mí también No me gusta este tema Vamos a tomar un helado Vamos a dar una vuelta Y hablamos en la calle ¿Puede ser? ¿Eh? ¿Me vas a llevar? No te puedo decir que sí Porque es algo que yo no creo Pero déjamelo pensar ¿Tomamos un helado? Bueno Y bueno Y estoy estudiando veterinaria Eso era todo lo que quería decirte Ahora Todo depende de vos Si querés seguir histeriqueando Hacelo, es tu vida Pero yo no quiero perder el tiempo con vos Ni que vos también la pierdas conmigo Bueno, mirá A mí me arredeca de estar con vos Pero con eso, ¿qué? ¿Estás segura? Sí, a pleno Bueno ¿Sí? ¿Y qué? ¿Qué querés? ¿Que te dé un beso acá? Delante de todos Mirá, si te digo que sí Me decís que soy una chiquitina Si te digo que no Te estoy mitiendo ¿Sí? Perdón Tienen para mucho Porque les explico Yo tengo habilitado el lugar Clase B Familiar Y aparte son dos Me usan tres sillas Se me descalibran Ok, ok Es un ratito más Ya nos vamos No, no, no Yo quiero uno de dulce de leche, granizado y frutilla ¿Vos, Juan? ¿De qué querés? Juan, ¿de qué gusto querés el helado, mi amor? Alcalá y te mato ¿De qué?